Música Buenas tardes, a esta hora si se encuentra la ciudad de Estelí las lluvias no han iniciado, son las 5 de la tarde de este martes se espera que las lluvias comiencen a afectar esta ciudad y más bien todo el departamento a partir de este miércoles con un poco de mayor intensidad según los pronósticos de Ofena el observatorio de fenómenos naturales del centro Pumple hemos hecho un recorrido por algunas zonas y también las mismas autoridades del Comunpreto ya están activadas, algunas instituciones como los bomberos, la Cruz Roja nos han confirmado que ya están activados y siempre van a continuar las visitas en esos lugares de mayor riesgo en la zona oeste, por ejemplo, de Estelí en la zona que están también, el vecindario que está cerca del río Estelí son susceptibles a inundaciones igual pues la quebrada del Zapote, la quebrada del Limón el Sanjón de los Cedros también son otra de las zonas más vulnerables en las ciudades de Estelí tenemos entendido pues que ya están también los albergues por si acaso se necesitan pero todavía no hay movimiento ni información, no hay información tampoco de parte de las autoridades locales solamente lo que se maneja a nivel nacional en cuanto a los municipios también en el caso de la Trinidad ellos ya están, según nos informaba el alcalde ellos ya están activados y el resto de municipios se supone que también el San Juan del Limay va a ser uno de los más afectados con la lluvia en menor cantidad con Dega pero de todas formas pues como por la intensidad de este huracán todo el departamento de Estelí es sensible esta vez a inundaciones y mayores efectos de parte de Iota el huracán pues que nos va a afectar nosotros vamos a estarlo informando desde Estelí informó Roberto Mora